Y es que en esta ocasión la Feria Taurina ha tenido especial repercusión en la afluencia de público en la Feria Real de Algeciras porque la presencia de grandes figuras del toreo, como la muy esperada hoy en el Rueo de las Palomas de José Tomás, atraen a aficionados de todas partes del país y de fuera de nuestras fronteras. No en vano hay más de 200 periodistas acreditados para la corrida de hoy viernes. Hoy es cuando esperamos esos cientos de periodistas que van a venir a cubrir la corrida de José Tomás. Es un momento álgido donde las ferias taurinas hacían muchísimos años que no conseguían este espectacular lleno. Ayer por tercera vez, según me cuentan en la historia de la nueva Plaza de Toros, y va a hacer 50 años, se llenó totalmente y hoy será el cuarto día. Una ocasión en la que Algeciras podrá ser reconocida por sus bondades, nos explica el alcalde, por sus excelentes playas, lugares turísticos o restauración. Por otro lado, la hospitalidad está patente en la apertura de las casetas en el Real, asequibles al público en general, ciudadanos y turistas. Sus casetas abiertas para que pueda entrar cualquier persona, es decir, que eso significa la hospitalidad. Acogemos, abrimos los brazos, nos gusta mostrar lo que tenemos, así que en la alegría, en la diversión, en nuestras gentes, en la gastronomía, en el sol, en las playas, vamos a poder mostrar, y por supuesto también a los que les gusten los toros, pues en el tema de la tauromaquia, vamos a poder mostrar una grandeza, una grandeza con mayúsculas de Algeciras. Los fuegos artificiales se ofrecerán mañana sábado por la noche, al término de la muestra que ofrecerán en el Coso Taurino de las Palomas, los alumnos de la Escuela de Tauromaquia Ciudad de Algeciras, y con ellos se pondrá el punto y final a esta nueva edición de la Feria Real. Mañana la Plaza de Toros está abierta para que puedan asistir quien quiera, son los alumnos de la Escuela de Tauromaquia, es el momento también de mostrar que el compromiso con la formación, la educación, para los que están, los críos que están dentro de la Escuela de Tauromaquia, y bueno, igual los fuegos artificiales no llegan a las 12 porque hay que desmontar, cerrar la plaza, empezar a montar, las medidas de seguridad cada vez son mayores, son más exigentes, y bueno, si nos retrasamos un poquito, pues más esperado es.